Oye, oye Ay, bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Y ella está pa' que no baile, no goce Oye, oye Oye, qué sabor Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Y escucha que sabor Que se levante la pollera ¿Cómo la baila? ¿Cómo la goza? ¿Qué? 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 ¿Quién la toca? ¿Qué? ¿Cómo la cumbia? Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ronivela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quieras Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Revilla Record La marca de los éxitos Que se levante la pollera Que se levante la pollera